Hola, hola, hola. Bueno, esta vez traje una nota muy especial. Se me ocurrió, ahora que en urgencias entra tanto paciente intoxicado por alcohol, hablarles acerca del alcohol adulterado. Esa es un riesgo que corremos todos aquí, debido a que hay gente sin escrúpulos que lo que hace es producir y comercializar alcohol adulterado. Mira estas recomendaciones. Hola, hola, hola. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos en un riesgo, dado que en este momento se acercan unas fechas especiales de diciembre, la gente tiene prima, bonificaciones, todo el dinero, quieren un poco de diversión, pero para eso utilizan el alcohol y eso no está bien, no es recomendable. Pero ¿a qué viene esto? El Ministerio de Protección Social, el INVIMA y el Instituto Nacional de Salud pues acaban de, digamos, sacar unas pequeñas recomendaciones para que evitar que hayan intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas. Mira estas 12 recomendaciones. Una de las recomendaciones y que es muy importante y con ellas inician es que usted compre el licor en sitios reconocidos. Evite comprar a los vendedores ambulantes, dado que no hay quien no garantice que sea un licor de buena calidad. Revise la botella, revise las etiquetas, revise los sellos, revise que todo esté ajustado, que se note que es de buena calidad. Las bandas de seguridad que no hayan sido removidas, que no estén desajustadas, que no estén manipuladas. Esto permite que usted empiece a sospechar de que haya algo raro con ese licor. Y si lo que usted compró fue un licor, una bebida alcohólica, en una caja de esas que tienen un revestimiento por la parte de adentro de aluminio, pues lo que usted tiene que revisar es las solapas y que las, donde está pegado, que eso se nota ahí en la caja, pues esté bien ajustado y no vayan a ver sitios de fuga ni que estén despegados por ningún lado, porque ahí hay que sospechar. Verifique que el rotulado tenga toda la información, esté el registro sanitario, que esté el lote y que se vea y se especifique claro, que sea visible y legible, que no hayan enmendaduras, que no haya sobre escrituras o sobre impresiones, que la impresión no sea defectuosa. Debe tener el nombre y la ubicación del fabricante. Todas las bebidas alcohólicas dicen dónde se fabricó, quién fue el que la fabricó. Y obvio, debe decir la botella, la graduación alcohólica. Es muy importante que sepas que estás consumiendo. Verifique las características externas del envase. La tapa, el sello de seguridad, el sistema de cierre que sea ajustado y correcto, que esté intacto y que la etiqueta esté intacta. O sea, hacen, digamos que un fenómeno de satisfacción en el cliente y uno confía de eso. O en su caso, desconfía si algo nota que está raro. Ahora, fíjese en las características internas. Fíjese en el líquido. El líquido debe ser homogéneo. Si usted nota que tiene sedimentos, si tiene partículas flotantes, hay sitios en los que inclusive se han encontrado partes de la misma tapa ahí adentro. Entonces usted, con eso, obviamente para el consumo, no la compra, no la recibe. Y siempre, siempre, pues tiene que avisar a las autoridades. Y muy obvio, si el licor tiene un precio muy económico, dúdelo. Eso no existe. Y ya después de que consumió el licor, ya, pues destruya la tapa, el envase y el dosificador. Eso no debe de quedar bien. Y aquí es donde viene lo más importante. No queremos más gente intoxicada en urgencias ni con secuelas por un alcohol adulterado. Entonces, si usted nota misión borrosa, si usted nota una cefalea muy intensa, si está sintiéndose con una sensación de mareo que nunca lo había notado, diríjese inmediatamente al centro de urgencias, que hay un equipo especializado para atenderte. Y recuerda, no te automediques. No olvides siempre, hay que avisar a las autoridades competentes si hay un hecho irregular. Aquí están los números y la página de contacto. Y muy sencillo, otra cosa, el registro sanitario que está depositado en la información se puede verificar a través de la página web del INVIMA. Y en caso de tener o detectar alguna irregularidad, se debe anunciar a través de la página web. Hay números y hay personas atentas, grupos de toxicología que te van a ayudar y están al servicio tuyo. No olvides, estas son las recomendaciones para ahora. Estamos necesitando que alguien nos guíe. Este es tu médico Octavio Ortiz. No olvides compartir la información, suscríbete, da like. Esto es información que puede salvar vidas. Estudianteelson cuandoicitan primeros smell allí. Estudiate, está es tu médico豈